Es el instante en que un joven de 25 años fallece por disparos de la policía en San Luis, en Estados Unidos. Acababa de robar unas rosquillas y unas latas de cerveza. Ocurría tan solo 10 días después de la muerte de otro adolescente de raza negra, también en el estado de Missouri. Se temía que la difusión de estas imágenes hiciera resurgir las protestas, aunque en las últimas horas se ha rebajado algo la tensión. El gobernador del estado acaba de ordenar la retirada de la Guardia Nacional, aunque las calles siguen vigiladas por la policía para evitar nuevos incidentes. Kayin Powell, 25 años, viste cazador azul y pantalón beige. Deambula por las calles de San Luis cuando llega la policía. El propietario de una tienda le acusa de robar unas rosquillas y unas latas de cerveza, pero sigue caminando y los agentes le abaten con media docena de disparos porque creían que llevaba un cuchillo escondido. Escuchamos como el testigo que graba toda la escena con su móvil dice... Dios mío, lo han matado, lo han vuelto a hacer. Se refiere a que es el segundo caso de presunta violencia policial injustificada que acaba con la vida de un ciudadano de Missouri en menos de dos semanas, tras la muerte del joven Michael Brown en circunstancias parecidas. El policía que le disparó está suspendido de empleo, lo mismo que este otro agente que durante los disturbios amedrentó así a los manifestantes. Te voy a matar. Atrás. Atrás. Ha tenido que ser el propio fiscal general, Eric Holder, el primer afroamericano que ostenta este cargo, quien acudiera personalmente a Missouri a calmar una tensión racial acumulada durante años y que ha estallado con violencia tras estas muertes. Hay que restaurar la confianza entre la policía y la comunidad a la que sirve. Debemos seguir hablando sobre los límites en el uso de la fuerza y la necesidad de que las fuerzas del orden traten a todo el mundo por igual. Palabras que parecen haber calmado un poco los ánimos en la calle. La pasada noche tan solo se produjeron seis detenciones frente al medio centenar de arrestados del día anterior. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!